Danger, bravo este córner, centro de Acosta, arriba el cabezazo de Domínguez, goooooool Guido, goooooool de Estudiantes de la Plata, el goleador extraordinario que tiene el León, se llama Carrillo, que empujó abriendo el pie y a los 29.50 clavados, Carrillo respira en la Plata con toda su gente, Estudiantes 2, Santa Fe 0, lo hizo Carrillo Le gana por abajo, le gana por arriba, aquí Carrillo ante una defensa irresoluta, ingenua, miren como habilita Anchico en la línea del área, le permite a Carrillo llegar ante un equipo sorprendido, quietito y ganar como antes lo había hecho Auski, ahora los que llegan desde atrás para permitirle a Carrillo tocar cómodo